¡Hola, Ibai! ¡Saluditos! No me hables. Mucha suerte. Me da pena. Es broma, broma, broma. Es que me hace que no puedo responder. Para el que le falte contexto, los Squid Games empiezan a las 7. Es decir, dentro de tres horas. Pero dentro de dos, hay una reunión grupal de todo el mundo y que nos explicarán la normativa Ya hay que estar en Discord y esa hora que queda será para la charla y para… Hacer un poco de tiempo. ¡Suscríbete! Cámbialo, Ibai. ¡No! Era el México, ¿verdad? ¡México lindooo! Mira la que estoy liando por fichar a Fran, tú. Mira qué pollo estoy montando, tío. Cómo saco al Juanito García. Rarito el camión, eh. Rarito ese camión, eh. Hostia, el camión ese, tú. Coño, su puta madre. Mira. Qué drogada llevo. ¡Te tengo ahí, hijo de la gran puta! ¡Ah! ¡Protect me, please! ¿What? ¡Holy gamer! ¿Somos Sims? ¿Nos manejan? Lo acepto, es cine. Cine. Cine, 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 cine y cigarros. ¿Hola? ¿Hola? ¡Me cago en la puta que me parió! No se puede hablar. Hola, Cheva. ¿Luzu? ¿Luzu? Ey, Luzu. ¿De qué te ríes, perro? ¿De qué te ríes, perro? ¿Qué pasa? ¿Qué llevo, cabrón? ¡Te ríes, hijo de puta! Claro, que llevo unas putas Christian Dior, bro. Esto es flow, bro. Es una muerte dolorosa. ¡Me cago en su puta madre! Pronto morirás una muerte dolorosa. Dream, it's you, it's you, it's your phone? Pronto morirás una muerte dolorosa. Vale, quita el Google Traductor, coño. Hola, hola. Hola, amigos. ¿Es él? ¡Aló, me escuchan! ¡Pero qué cojones! ¡Aló, me escuchan! ¿Quién está hablando? Yo, yo. ¿Quién es? Yo espero que ustedes me dejen ganar, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Esquimalito? ¿Eres tú? Sí. Ese mismo soy yo. ¿Quién eres? ¿De República Dominicana o de PR? ¡De Puerto Rico, boricua, puñata! ¿De qué parte de Puerto Rico? ¡De Camuy! Vale, vale. Yeah, this guy is from Puerto Rico, you know. A beautiful place. I'm from Puerto Rico, Camuy. Esquimalito, in English, please. In English, please. Oh, yeah, I know, I know. ¿Cómo estás, Amorán? ¡Te amo muy bien! Oh, gracias. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Sabes eso? Oh, gracias, tú eres bastante cute, too, Smash. ¡Ay, Dios mío, puñata! Dime qué le ha dicho, dime qué le ha dicho. Yo qué sé, que no me metas en tu lío, bro. Pero que no te conozco de nada, que no me metas en tu lío, bro, que me estás contando. Pero es que está bella, está preciosa. Ah, Ibai, say that you are a beautiful friend. ¿Qué dices, gilipollas? ¿Qué dices, gilipollas? ¿Qué dices, gilipollas? It's a lie, it's a lie. It's a lie. ¿Qué dices? Esquimalito, no me toques toda la polla. No me toques toda la polla, por favor, dile que es mentira. ¿Qué dices, bro? Mi amigo Ibai es de los Ibai. ¿Qué bendición, Ibai? Oh, de mi corillo, de mi corillo. J-H de la cruz de mi corillo, cabrón. Ibai de los Ibai, te deseo suerte en esa velada tres, oye. Que Dios te bendiga en ese evento. Y ánimo, ánimo, por ahí te veo. Aprendo mucho de ti. Cuando estabas ahí que se cayó la gotica del café, mirarte abajo como si nada pasara y sigamos. Aprendo mucho de ti. ¡Hola, mi amigo! Mi amigo, mi amigo, mi amigo. Nice to be here with you, Kameto. I'm really happy to be here today with you. Kameto, I think we are two superstars, so we need to do a team, you know? We need to do a team. Because we are so stronger together, you know? Every time we fight, but today we fight together. Yeah, this is like Avengers. We need to do a team, because we are stronger together, you know? Have fun, Kameto. Bye. Bueno, tengo otro grabado. Esto se lo pasa a Twitch y os he echando la serie, tío. Mau Guerrero, qué bien cotilleando la conversación, ¿no? Bien, ¿no? Me cago en su puta madre, Mau Guerrero. Mucho gusto. ¡Qué paz, bye bye! ¡Eh! ¡Qué onda, papu! ¡Muchachoooooo! ¿Cómo va, pa? ¡Le ropimos bien el horto a los franceses! Kuni, ¿sabes que vamos a llegar hasta el último día, no? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo venir, lo veo venir. Soy un desastre, no sé ni cómo se juega esto, boludo. ¿Sabe saltar? ¿Sabe saltar? Espacio. ¡Uh, saltas mucho! ¡Eh, saltas mucho! Mira esta, eh, mira esta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Este sabe cosas. ¿Viste cómo se juega? Tuvo T.C. Sergio Lionel, el cura güero. The most superstar in the Premier League in the history. He's Ibai. The most important in Spanish Yep. In the night. Yep, person, person, ¿no? Yo no sé. Arín de Dey. Muy bien, muy bien. He loves a lot in the night because all the time Yep. I saw to Ibai in discotec. And Perchita, also. He likes the woman. What? Sergio, Sergio, a ver, Sergio, a ver, 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 a ver. Dream, you are the best player in the history of Minecraft. No. No? Ah, yeah, yeah, because it's Spring. Yeah, you know, okay? Che, respect, respect, Spring. Spring is an ingenuele. Yeah, it's fine. Es que malito. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estaba aquí en mi buen lugar ahora mismo. ¿Te ibas a qué? A quitar la ropa, pero me pillaste, no puedo hacer la obra. Espera, espera, espera. Porque quiere hacerlo todo. Eldeth. ¿Te gusta este evento que he hecho, Eldeth, tío? He venido y me he sentado, tío. Mira, te voy a pillar y te voy a reventar en cuanto salga de aquí en las puertas. Te voy a reventar la panza, caroncillo. Te voy a arrancar la cabeza en cuanto mueve las puertas te arranco la cabeza. ¿Sabes que no te has trabillado por eso? Porque te reventaba la panza, hijo de puta. Suerte, eh, crack. Espero que no ganes, tío. Ojalá que no ganes. Igualmente, espero que te mueras hoy y seas el primero. Ojalá mueras el primero y te quedes sin contenido cinco días. Y te jodan mucho. Ojalá te mueras primero y no tengas nada que hacer por toda la semana. Y ojalá lo mismo, tío. Y te jodan mucho, tío. Bueno, a mí me conviene, eh. Me puedo dormir más a gusto. ¡Se viene la muerte de Ibai! No, Ibai, por favor. ¡Corre, hue puta! Primera prueba. Bueno, ¿perdad prueba o no? No sé, me imagino que sí, ¿no, chavales? ¿O qué? Atención, el juego está por comenzar. Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. Por favor, cierra la cámara. Sonría. Vámonos. Hostias. Espérate, espérate, chavales. No vamos con toda la empanada. Chicos, ¿pueden ser toros? ¿Os acordáis del tráiler que vimos? O luz roja, luz verde o aquí salen toros. No, luz roja, luz verde. Todos al primer juego. Sí. Atención. Todos los jugadores, por favor, deben esperar en el campo. Gente, ¿cómo hicimos el luz roja, luz verde del año pasado? ¿Os acordáis? Sin tocar el ratón, ¿verdad? Así no hay posibilidad de que te puedas mover. El primer juego se llama Pamplona. Como luz verde o luz roja, pero con Pamplona, ¿no? Mientras las bestias avanzan hacia ustedes. Si son alcanzados por una de las bestias, serán eliminados. ¿Cómo? Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados pasan esta ronda. San Fermín. Pero hay que correr y ya está. Hay que correr y ya está. Toros. Tras, tío. Vale. Ah, con tratas de 20 segundos. con eso. What? Pues si no podía pasar la línea. ¡Ah! ¡Ah, que no se ha caído aquí! ¡Ah, que no se ha caído aquí! ¡Ah, que no se ha caído aquí! ¿Seguimos a estos, chicos? ¿Sí, no? Vale, vamos a buen ritmo. No estamos por detrás. Somos 200. Continuamos, seguimos a este grupo. No sabemos quiénes son, no alcanzo a ver los nombres, pero me voy a fiar de ellos. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Llevamos un rato ya. Llevamos un rato ya. Estamos con un buen ritmo, ahora tenemos más espacio para ver. Como Mike sueno del chat habría que haber corrido con F5, pero es verdad que, bueno, nunca he corrido con F5 y me parece que es molesto. Va con un lag de cojones. ¿Qué coño está pasando? Estoy superando a todos. Va con un lag de pelotas. ¿Qué cojones acaba de pasar? What? Se me ha petao. What? La habrá pasado a todos, me imagino. Bueno, eso es spoiler. Esa puerta se abre. Esa puerta se abre, ¿no? What? ¿Qué cojones? ¿He llegado? Sigo, ¿no? Coño, ¿he llegado de los primeros o qué? ¿No ha muerto nadie? Pero, gente, ¿había toros? Es que no lo entiendo. O sea, me decís que ha muerto gente, ¿no? Siro López ha muerto. Y JH. No me jodas. ¿En serio? Ha muerto Karcher. What? Ah, que me decís que ha muerto 13. Espérate, ¿han muerto 13? Tú, tú, que han muerto 13. Que han muerto 13. ¿Y por qué las lentas, chavales? O sea, JH sabía correr. Sí, ¿no? Por ejemplo, el Kun Agüero ha sobrevivido. O sea, ¿el Kun Agüero ha ido saltando? Oye, ¿os habéis acojonado al principio? Yo un poco sí, ¿eh? What? ¿Qué juego es, chicos? ¿Esto es de Latam? ¿Puede ser? Porque dijeron que iba a haber juegos de la infancia de Latam. ¿Qué coño es esto? No es luz verde, luz roja, ¿eh? ¿O sí? ¿El lobo? Bienvenidos todos al segundo juego. Atención, todos los jugadores, por favor, formen un círculo alrededor de ella. El juego se llama Juguemos en el bosque. Ustedes deberán cantar con ella Juguemos en el bosque. Si al preguntar la luz se enciende de color verde, asegúrense de esconderse antes de que el lobo salga a buscar. Vale, pues es escondite, pero cambiado. Vale. Si sale verde, hay que esconderse, ¿verdad, chavales? Si durante el tiempo de búsqueda son atrapados por el lobo, serán eliminados. Madre de Dios. Madre de Dios. Cuando el tiempo termine, el lobo regresará a la cabaña y todos deberán volver al círculo. Los jugadores que no consigan ser atrapados por el lobo pasan esta ronda. Claro, pero ¿el lobo trepará, chicos? O sea, simplemente con subirte un árbol, aunque no estés escondido, sirve. Es que no lo sé. ¿Qué vais a hacer, chavales? ¿Qué vais a hacer? Yo creo que la clave es irnos muy lejos para que pille antes a otras personas y ya está. ¿Sabes? El rollo... Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Yo iría para la casa esa. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. A ver si podemos subir a la casa, al tejado o algo. Sí, sí, sí. ¿El lobo estás? Eh… Es que sí o no. No, 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 no. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Sígueme, sígueme, Ibai. Yo sé dónde… Vamos, te sigo con el bosque. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Qué trampa, cabrón? ¿Lobo estás? Está, está, está. Comanche está. ¿No? ¿No? Está, está. Estoy cagando de miedo. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Sí, sí, sí que está, hombre. Sí está, sí está. ¡Diaaaah! Corre, corre, corre. Corre, corre, sí que está, sí que está, el hijoputa. Corre. Pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde. Aquí, aquí, hay una mina, venid. ¿De dónde? No, pero tiene salida, eso, por acá. Es rara, es rara la mina. Sí, sí, sí. Me copió. Avisen, avisen, eh. Sí, 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 sí. ¿Viene o no? A lo mejor la gracia es que no hay lobo y nos estamos volviendo locos. Y nos tenemos que matar entre nosotros. Ya lo vio. Yo lo vi, yo lo vi, es como, está acostado, es como café grisáceo. Se acabó, se acabó ¿no? Se va ¿no? Se acabó ¿no? Se ha tirado para allá. ¿Vamos? Vamos entonces, vamos, vamos. El lobo me chupó… Sejan las instrucciones, por favor. Todos los jugadores formen un círculo alrededor de ella. Gente, volvemos al mismo sitio ¿no? No, no está mal ¿no? Vemos en el bosque mientras el lobo no está… ¿Lobo no está? ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? XQC. ¿Lobo estás? XQC, no sé. ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? Yeah, yeah. So, 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 yeah. So, so be quiet. Because the love is here, ¿okay? Okay. ¡Que viene! ¡Que viene, corre, corre, que viene! ¡Son dos, corran! ¡Vaya culazo, perchas! ¡Pero ¿por dónde viene? Hostia, ahora sí sal… ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí salen los puertos! ¿Qué dices? Joder, de verdad. Se van, si se van pa' dentro. Pero… ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? Hostia. No me jodas. Hay uno cerca, de verdad. Que me moro. ¿Qué? ¿Qué? Se ha acabado, ¿no? ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Yobo, estás ahí? ¡Sí, por favor! ¡Sí está, sí está! ¡Sí está, sí está! ¡Sí está! ¡Fuga, fuga, fuga! Com, 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 com. Com, 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 com. Com, 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 com. Y no… ¡No se vea! ¡Uy, jaz! Ibai, Ibai, se ha mirado, se ha mirado, se ha mirado, se ha mirado. Ibai, quédate aquí, avárate. No digáis nada. ¿Vas a morir? Bueno, chavales, pues he muerto. ¿Qué es esta presión, tú? Estoy jugando a la final de la Champions. Que no veo… Que no veo… ¿A dónde vas? O te vas o te quedas o te vas. Pero que dónde estás, que no te veo. Que dónde estás, que no te veo. Dale a lo W. W, W, W… Ay, ay, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Pero, tío, Dolce me está diciendo que voy a morir. ¿Qué coño pasa? No, no te vas a morir si te quedas. Calla, calla, weón. Tío, Quackity, deja de apretarme, tío. Me estás agobiando, hostia. Tien las manos frías, Quackity. Perdón. Esa no es mi mano. No, no ha terminado. No hableis. ¿Qué está viniendo? No me estoy moviendo y estoy haciendo control, gente. No, de verdad, no os enparanoieis. Estoy con el control y no me estoy moviendo. No seáis los paranoias, tío, de verdad. Que sois más paranoias que mi madre. Me cago en su puta madre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! Quackity, Quackity, ¿volvemos aquí? Más. Sí, 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 sí. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Necro, negro, negro. ¿Lobo estás? Ay, 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 ay. ¡Ah! ¿Quackity? ¡Necro, corre! No, 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 la música, la música, la música. Me he agachado. ¡Aaah! Guy, guy, control. Fuck. Guy, you listen me? Control, please, control. Control, please, Guy. Please, please, man. Shift, please. You listen me? Hablamos español, Ibai. No mamo bien. Vale, vale, perdón, perdón. No mamo, no mamo. Chavales, si el lobo viene hasta esta skin y me encuentra, se lo merece. Se lo merece encontrarme, tío. Ya está, tíos. Hay 150 tíos corriendo arriba, chavales. Estoy shifteado en una esquina escondido en una mina. Gente, aquí un puto lobo se lo merece, tío. What are you fucking doing? What are you fucking doing? ¿Vamos? Noyo. ¡Aquí! Efe, me cago en su. GG, chavales, es lo que hay. GG, chavales, es lo que hay. Me pillaron, es lo que hay. Primer día a tomar por culo. Gigi's. Es lo que hay, gente. Es lo que hay. Es lo que hay, chavales. Bájate. Ah, que me podía bajar. Me podía bajar. Hostia, pensaba que estaba muerto. No lo sabía. Bueno, es lo que hay, chavales. El lobo ha tenido mala hostia. Pensaba que el lobo ni iba a entrar en la mina, me han pillado. Y bueno, hemos muerto el primer día. Gigi's. Una experiencia breve, pero intensa, es lo que hay. Me cago en su puta madre, chaval. Qué liada, tío.